Yo quiero para ti la libertad mujer Y todo el cielo azul para tus alas Aunque haya que caer para volar Confío en tu más alta voluntad Donde ella mande yo quiero que vayas Yo quiero para ti todos los besos Todo el amor que puedan darte puedas dar Quiero que seas feliz aunque sea lejos Y si algo al fin te trae de regreso Que seas siempre el fuego y nada más Te quiero libre, ave No voy a ser quien date a tierra tus sueños No quiero ser tu dueño Quisiera ser el viento que impulse tu nave amor adentro Si otro en su momento te provoca Tender para él un puente a tu misterio No voy a ser el freno Vuela pronta Que importan los caminos de tu boca Si un día desembocan en mis besos Creo en ti, creo en mí, creo en lo nuestro Sé que me llevas y te llevo en cada encuentro En cada viaje que emprendemos a otros cielos Sé que descubres por mis ojos Sé que descubres por mis ojos universos Y que me elevo en cada uno de tus vuelos Te quiero libre, ave No voy a ser quien date a tierra tus sueños No quiero ser tu dueño Quisiera ser el viento que impulse tu nave amor adentro 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 Amor adentro